Música Abre hoy las aguas, mírame en las llamas Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono La Biblia dice en Hechos 1.8 Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra Haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos da poder para salvación Por eso no nos podemos avergonzar del Evangelio Porque es poder para salvación Es el verdadero poder que puede cambiar el mundo El Espíritu Santo Y Colombia es tierra de la paloma Tierra del Espíritu Santo Ahora, testigos en el original significa mártir Y si no saben, estamos aquí en el callejón de los mártires Donde están escritos aquellos mártires Que dieron su vida por la libertad de Cartagena Aquí comenzó la independencia de Colombia Ahora nosotros somos testigos Somos mártires ¿Por qué somos mártires? Porque estamos dispuestos a entregar nuestra voluntad A entregar nuestra carne, nuestros sueños Por un plan mayor Su propósito prevalecerá Si algo nos enseñó el 2020 Es que nuestros planes se pudieron haber cancelado Pero su propósito es más grande que cualquiera de nuestros planes Así que yo te animo, donde quiera que nos estés escuchando A que seas inspirado, Iglesia Esto es un llamado a la Iglesia global A la Iglesia de Jesucristo Y que entendamos que esta es la manera de nosotros Que podemos pelear Es el Espíritu Santo No es con fuerza No es con fuerza No es con ejército Es con mi Espíritu Santo Ha dicho Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Está listo para pelear Nuestra es la batalla Pero con mi Iglesia tenemos que estar unidos Las coyunturas de la Iglesia Las vestiduras Tienen que estar unidas Porque el diablo no le teme a una Iglesia grande El diablo le teme a una Iglesia unida ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!